Hay un episodio de Los Simpsons en donde Homero entra a jugar bolos, ¿no? Y está este equipo que precisamente se llama The Homebreakers, Las Rompehogares, dicen en latino. ¡Las Rompehogares! ¡Vamos Homero! ¡Vamos Homero! ¡Eso es todo! Y está Lorlyn Blomkin, está este maestro de... No sé si es específicamente ballet, pero este maestro de baile, de Marge. Y así como estos personajes son diversos y han estado en la vida de Los Simpsons de diferente manera y no se puede aplicar el mismo término, creo, a Lorlyn que estuvo dentro de la casa, al profesor que nunca entró a la casa, también hay diferentes tipos de Homebreakers. Pero bueno, en este caso son precisamente más o menos un... Bueno, es de por sí un término peyorativo, un término sí negativo, pero que aplica para distintos tipos también de subgéneros, también de distintos tipos de tags, porque esto de la infidelidad o esto de un tercero en discordia, de third wheel, la tercera rueda, una persona que entra a romper el equilibrio de una familia ya establecida, o bien a aprovecharse, o bien a subsanar en ciertas ocasiones a una familia ya desequilibrada por distintas situaciones, pues es un subgénero, o son varios subgéneros de novelas, de películas, desde luego, e inclusive de música, por ahí hay muchas canciones también, ¿no? Pero... Bueno, en este caso son tres, tres que siento más o menos específicas, mientras encontraba algunos enlaces, algunas conexiones, pues también me di cuenta de varias películas que pudieran entrar aquí, muchas seguramente que desconozco a este punto, y pues esto es nada más una especie de división panóptica sobre estas tres películas, que son Breathing, del 2013, con Guy Pearce, con Felicity Jones, Nobody Walks, con John Krasinski, con Olivia Thirlby, una inmaculada Olivia Thirlby, creo que por eso vi esa de Nobody Walks, es del 2012, esa es antes, y una más reciente del 2021, que es Inexorable, Inexorable que esa sí mantiene el mismo título en francés, bueno, es una película hecha tanto por, en una convención, digamos, bélgica como francesa, pero también mantiene el mismo nombre en inglés y en español, pues son películas que más o menos mantienen una misma, no una misma trama, pero sí, digamos, giran en torno a esta situación de una joven, una mujer menor, bueno, no menor, una mujer, una joven chica, una mujer más joven, también entra a la vida de una familia, una familia en donde el padre, el padre de familia es, pues, no tentado, son diversas situaciones decía, pero bueno, el padre de familia es el que más o menos tiene este idilio, cuando menos con una joven, una joven menor en los tres casos de las tres películas, y ya hay una familia formada, hay situaciones que se comparten, por ejemplo, en las tres, la familia tiene una hija, cuando menos, hay una película en donde también hay un niño y una niña, pero sobre todo hay una niña, hay una hija, eso me parece que también es deliberado a la hora de establecer a los personajes, porque creo que de alguna forma es la debilidad del padre, quien va a pensar en si abandonar o no a su familia, es curioso también que en las tres es la mamá, la madre de familia, la que termina, o más bien la que comienza invitando a esta mujer por diversas situaciones, no, 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 no la invita para tentar a su esposo, y pues hay diferentes, decía, situaciones que las ponen, pues obviamente a un nivel de drama, pero aquí me voy a saltar los spoilers, no voy a, en este caso, a decir una recomendación sin spoilers, porque pues ya básicamente la trama, pues ya te dice de qué va, ¿no? Pero si quieren algo, si no han visto ninguna, pues yo les recomiendo obviamente ver las tres, les recomiendo sobre todo si quieren ver algo ligero, que sí tiene su dosis de drama, su dosis de más o menos ponerte en dilemas, de si vas a empatizar o no, si vas a odiar o no a los personajes, y curiosamente tiene las relaciones más complejas, explora más tipos de relaciones, más allá que el padre y la homewrecker, es muy ligera, termina de una forma más o menos feliz, dentro de ciertas circunstancias, no es ningún tipo de spoiler, esa sería, la recomendación de esa sería Nobody Walks, además John Krasinski, la verdad es que sí es difícil verlo en un papel más bien dramático, es, yo cuando vi esa película, para el 2012 todavía no veía The Office, pero sí es fácil verlo como alguien, bueno, Nacho, además también tiene este papel de alguien demasiado amable, no tiene la barba que tiene, en otro tipo, en por ejemplo, A Quiet Place, entonces no te lo imaginas así como, como tan, tan duro como los otros dos padres, de las otras dos películas, creo que precisamente se llama así, Nadie Camina en Español, creo que sí, y actualmente, actualmente me aparece que se puede ver en Tubi, esta plataforma que pues es, creo que es gratuita, y también es muy fácil de encontrar, después de esa, recomendaría Breathing, que también es más o menos, no, no es ligera completamente, pero sí son dramas ligeros, vamos, no, no exploran más allá de una complejidad, pues vamos a decir cotidiana, Felicity Jones, la verdad es que también es alguien, creo que también salió ahí antes de salir en Star Wars, yo no he visto la de Rogue, pero Guy Pearce es un gran personaje, Guy Pearce sin embargo, sí te da esa impresión de ser un personaje, un poquito más duro, un poquito más serio, y por lo tanto también un poquito más dramático, a la hora de establecer ciertas emociones, y ciertos dilemas morales y familiares, y esa sería un tono, no oscuro completamente, pero sí un drama un poquito más denso, que Nobody Walks, y finalmente, finalmente inexorable, es así, es así, es una película que es muy disfrutable, que si les gusta el cine de diverso, donde de repente se vuelcan de un género a otro, o no te esperas venir algo, esa se las recomiendo, pero sí hay momentos en que el drama sí se pone, vamos, casi violento, de este drama, de repente pasa un suspenso deliberado, y yo diría que incluso coquetea con los perímetros del terror, así lo pondría para recomendación, por lo tanto seguramente les llamará más la atención, si les gusta también ese tipo de cine. En inexorable, el papel principal, el protagonista, bueno, son tres protagonistas, básicamente la mamá, el papá y la niña, la homewraker, son, las mujeres no las he conocido, o no las conocí antes de Alba Gaia Belugi, que al parecer es una diva francesa, pues bastante famosa, es la, la que entra en el papel de la chica, Melanie Duttei, que es el papel de Jean, una, una chica, una mujer bastante, bastante joven también, es la esposa, y que te hace sentir mucha empatía, y el, el, el papá es Benoit Poulbord, no, bueno, Marcel Belmar es el, Marcel es el personaje del nombre, pero el artista es Benoit, el actor es Benoit Poulbord, ay, como está el calor aquí, este, creo que ha salido en varias películas, yo lo reconocía, pero no sabía por qué, bueno, resulta que él salió en The Brand New Testament, esa película también la recomiendo muchísimo, es una película, pues no para todos los gustos, y no para todas las, no para todas las moralidades, las morales, pero, es muy, muy buena esa película, no vamos a hablar en este momento de otra, ojalá, qué bueno que la vi ahorita, para apuntarla en mis recomendaciones, o en mis pendientes, y, pues eso, o sea, decir que son películas así en ese nivel, son muy ligera, Nobody Walks, más o menos ligera, pues, Braden, un drama un poquito más soberbio, e inexorable, que decía, pues sí, de repente sí se pone, se pone casi primigenia, se pone casi, casi salvaje, y decía casi de terror, casi por momentos así, pero aún así es una gran, gran película, quizás no para los, para los personajes, pero sí para, para quien disfruta el arte, pues un poquito más, eso, más salvaje, más, más visceral, Nobody Walks y Breathing, seguramente los pueden encontrar, decía en español, creo que de hecho, también aquí me parecía que, Breathing, aparece como, en latino, creo que se llama, una, inocente seducción, está en varias plataformas, también, inclusive en YouTube, la pueden rentar, y está, en VIX, doblada el español, inexorable, seguramente no será tan fácil encontrarla, doblada ni siquiera el inglés, creo que decía, la van a encontrar más fácil en francés, y es mucho más importante, verlas en su, en su idioma original, no todo es más importante, verlo en su idioma original, si se puede, y si se, obviamente hasta los libros, es mejor hacerlo así, si se puede, pero, en el caso de las películas, pues obviamente, creo que todo, pero, sobre todo, los dramas, creo que ciertas inflexiones, ciertos tonos, la voz, es muy interesante, verlos en su idioma original, pero es que además, hay dos puntos, muy interesantes, que con eso ya termino, esta recomendación, sin tantos spoilers, un, que, algo que sí, podría parecer spoiler, pero creo que también, suma, para ver si quieren verla o no, si se deciden verlas o no, las tres giran en torno, a intereses personales, sobre todo, en torno al arte, inexorable, gira un poco más, en torno a la literatura, no es tanto de alguien, que quiera aprender, literatura, de, el escritor, que en este caso, es Marcel, el, papel del padre, como si pasa, por ejemplo, en, esta nueva, que hizo Jenna Ortega, Miller's Girl, todavía no la he visto, pero también está pendiente, porque hay otra película, que se llama, Una Musa, no sé si es coreana o japonesa, que, es también, esa especie de, de relación primaria, entre un profesor, y una alumna, pero una especie de admiración, algo que quiere aprenderle, bueno, pues no es tanto así, la literatura, pero si está interesante, pero, ¿qué tiene que ver esto, con verla en español o no? Bueno, Breathing y Nobody Walks, giran en torno a la música, entonces, Breathing sobre todo, los personajes, tienen este, idilio también, con la música, estos sueños, con la música, y por lo tanto, también esto, lo van a querer transmitir, pues tanto los directores de música, como el mismo director de la película, y los momentos en que un personaje, está ya sea tocando, o escuchando música, se van a fundir con el OST, y esas partes, creo que es importante, no perderlas, en las versiones dobladas, porque pues lógicamente, al doblarlo, se cambian los decibeles, a veces se le baja demasiado, a los sonidos de fondo, y entonces se pierde un poco eso, pero no es tanto como en Nobody Walks, Nobody Walks es una experiencia sonora, obviamente, tampoco diría que solamente por eso, lo vean los melómanos, o los audiófilos, porque pues dirían, pues en todo caso, me pongo a escuchar un disco, mientras leo un libro con este tag, y obviamente estaría en lo cierto, pero Nobody Walks, si pone especial énfasis, no solamente en la música, sino en la captura de sonidos, los micrófonos, los susurros, ciertas texturas, entonces todo eso, si se va a mezclar, con un mejor sonido, si lo escuchan, obviamente, en la versión original, en inglés, y también las inflexiones, son importantísimas, pero de todas formas, en español, creo que pues está bien establecido, creo que no se pierde demasiado, de este juego, de sonidos, más que de música, los efectos, si alguna vez han grabado, con micrófonos, y les gusta esto de, pues estas sensaciones, creo que también lo mezclan, de una forma muy buena, con las sensaciones, y las emociones, a flor de piel, que se tiene con los personajes, pues eso también ayuda, a que Nobody Walks, pues se decía, que explora más, más relaciones, a que de repente, se pone más compleja, y ahora le asumo esto, de la complejidad del sonido, aún así queda como algo, una recomendación, más bien ligera, y ahora sí, entramos ya a terrenos, pues de spoilers, por si quieren ir a verlas, y después regresar, pues marquen esto, y vuelven, para esta plática, a contrario de lo que hicimos, por ejemplo, en Blue Blanc Rouge, esta trilogía francesa, pues aquí no voy a hablar, de las tres así, como narrándolas, casi casi, porque si no han visto, alguna de las dos primeras, que ya tienen más de una década, que son Nobody Walks y Breed In, seguramente será más fácil de verlas, más fácil de que consigan, verlas, y si ya las vieron, o no les interesa que les spoile, pues a partir de este punto, ya ahora sí spoilers, y decía, pues es interesante ver este tipo de, de películas, porque, desde luego lo que buscan, en algunas ocasiones, sí es, pues poner el papel de, del padre culpable, ¿no? La familia que, en ocasiones, está ya estancada, en quizás, la monotonía, quizás sueños frustrados, esa parte es interesante verla, inclusive, para personajes, digamos, fáciles, creo que en ningún caso, de las tres películas, son personajes fáciles, pero, cuando se utiliza esto, en algún libro, o eso, inclusive, si no son personajes, tan profundos, o tan bien escritos, pues este tipo de conexiones, de colisiones, entre otros personajes, con infidelidades, que sientan de repente, emociones, hacia otra persona, es interesante verlo, porque, desde luego, pues nos gusta ver, qué es lo que, qué es lo que jala a otra persona, qué es lo que enciende de nuevo, qué es lo que le regresa a vida, en este caso, creo que los tres padres de familia, de las tres películas, sienten una especie de, nueva energía, en ocasiones es admiración, en ocasiones es, un nuevo sueño, en ocasiones es como, recuperar, esa juventud, también de repente, me acordé de los Simpsons, o de, bueno, es que yo creo que, a todos los hombres, a todas las personas, pero sobre todo, a todos los hombres, nos sucede, que siempre quedamos, con un sueño roto, con algo, con ese, ese ímpetu, esa hambre, no cumplida, de seguir, seguir rockeando, como dijera Homero, y, los tres padres de familia, los vemos, si bien abnegados, si bien entregados, al principio de las películas, pues si, vemos bien pronto, que una juventud, a una chica, con sueños, o con mucho, talento, de repente, empieza, a inyectarles, nueva pasión, es interesante, ver también, como plantean a las madres, porque aparte, hay otro tipo de, hay otro subgénero, de películas, y de libros, en donde es la mujer, en donde es, la madre, la que tiene, pues, también con derechos, en cuanto a, tags, en cuanto a obras, artísticas, inclusive humanos, yo también diría, que tienen derecho, y yo, a ver, es que es interesante, ya desde acá, yo creo que todos, todos, en algún momento, sentimos esa especie de atracción, por otras personas, no si simplemente física, creo que inclusive, lo físico, hasta biológicamente, es natural, pero, también, en ocasiones, es cuando decía, de nuevo, te estancas en una relación, o bien, las cosas no han salido para ti, como esperabas, cuando eras más joven, o, la, el matrimonio sucedió, en un punto, en el que, pues, no tenían otra opción, a lo mejor tuvieron un hijo, y de repente, pues, los dos, de manera abnegada, dijeron, pues, vamos a mantenernos juntos, y, más tarde, encuentras a otra persona, no sé, son muchas situaciones, e inclusive, desde ese punto de vista, cada uno de los, cada uno de los personajes, pues, se va a hacer, pues, más bien, visto como un prisma, como, como, si se refractara esta luz, que es, el amor, y cada uno lo va a entender, de una manera distinta, desde ese sentido, pues, voy a tratar de no meterme demasiado, en que, ah, maldito este, o, justificar, o defender, o empatizar demasiado, con los personajes, porque al fin y al cabo, son personajes, pero decía, como constructos humanos, pues, cada uno tendrá, precisamente, sus opiniones, ¿no? válidas, desde luego, algo, además, el amor, todos lo hemos experimentado, y todos hemos experimentado, una relación rota, y todos hemos experimentado, un matrimonio, a lo mejor duro, a lo mejor personalmente, a lo mejor desde nuestros padres, a lo mejor de algún amigo, etcétera, y sabemos que el matrimonio, como cualquier relación, cambia a las personas, y que meter a una tercera persona, vamos, meter a una persona, a una relación de dos, ya sea un hijo, ya sea amigos, pues, eso siempre va a causar problemas, ¿no? en muchas ocasiones, inclusive, cuando tenemos una banda, o un proyecto, una empresa, con un amigo, y se casa, pues, lo vemos cambiar, y a veces, no sé, es un tema muy complejo, pero es interesante verlo, porque aquí, son tres colisiones, que terminan de una manera, muy distinta, entre las tres, la música, es algo que me llamó muchísimo la atención, en Breathe In, y en Nobody Walks, porque precisamente, vemos que eso es lo que va, a llamar la atención, de los padres, vamos a comenzar, con Nobody Walks, y aquí, pues es una familia, que es John Krasinski, con Rosemary, Dewitt, que es Julie, la esposa, y los, los parámetros, que te van a poner aquí, de los personajes, van a estar abiertos, van a ser un libro abierto, para que puedas leerlos, y vemos que es una pareja, que ya había, bueno, de hecho, es un matrimonio, que se formó a partir, de un matrimonio fallido, Rosemary, o bueno, Julie, vamos a llamarle al personaje, Julie, la esposa, ya había tenido una pareja, tienen una hija, que se llama Colt, que es India Enenga, que, el ex esposo, sigue, sigue inclusive, cenando de vez en cuando, con la nueva, con la nueva familia, porque, pues además de que es el padre, se lleva muy bien, con Rosemary, más tarde, con Julie, perdón, se me va el nombre de la actriz, con Julie, más tarde, Julie, le va a decir, a Martina, que es la, Martina en inglés, Martina en español, que es la chica, en discordia, le va a revelar, que, de hecho, es su gran amor, el Leroy, el ex esposo, y que, más bien, lo que ella quería, pues era establecerse, en una familia, esa parte también, va a ser muy importante, porque, si bien el tag, si bien el subgénero, nos da para muchísimos tipos, de personajes, en este caso, las tres mujeres, son mujeres, que pues están cómodas, dentro de una, una relación, más bien estable, les gusta la seguridad, por ahí, hay un dilema, muy interesante, una conversación, en Britain, con Guy Pearce, y su esposa, con el personaje de Guy Pearce, que es Keith, Keith y Megan, se llama esta, gran actriz, que es Amy Ryan, en donde precisamente, hablan de eso, el, 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 Keith, es un, bueno, fue un músico, lo vemos ver la, no lo vemos tocar la guitarra, pero si lo vemos, tocar las fotografías, así como, como con cierto anhelo, si con añoranza, con cierto arrepentimiento, y cuando entra, entra, como se llama esta, esta chica Felicity, Sophie, cuando entra Sophie, pues vemos que, quiere regresar a esa vida, no, y le dice, no extrañas esa libertad, pero se lo dice a su esposa, es decir, a su esposa le plantea, regresar a esa libertad, antes de, plantearse, tener una relación extramarital, él lo que quiere, a partir de la inclusión, de Sophie, a la historia, y a la familia, es, la libertad de nuevo, y entonces su esposa le dice, Megan le dice, pero, pero como, ahí no podíamos ni siquiera pagar las cuentas, y, y Keith le dice, pues es que, aún eso era emocionante, el no saber, y creo que eso tiene mucho que ver, con los, con las relaciones, pues más bien biológicas, de los hombres y las mujeres, porque los hombres somos más descuidados, las mujeres siempre son estas, protectoras, esta especie, de, soporte, que le da seguridad, no solamente a la familia, sino pues a las estructuras sociales, y, el hombre si bien, si, bueno, no sé, está demasiado ahí, pero los tres hombres aquí, como que si se les nota todavía, que buscan algo de libertad, por lo menos a los dos primeros, a los dos primeros esposos, de Nobody Walks and Breed In, y las mujeres de sí, a las tres, son, no mujeres aburridas, de repente, si pareciera que las plantean así, pero si, son mujeres más bien, pues estables, sobre, la sombra, de, o más bien bajo, la sombra de Leroy, el padre, este músico, Peter, que es el personaje de John Krasinski, pues si de repente, se siente, yo diría que hasta un poco, como intimidado, no solamente porque sigue manteniendo, contacto con, con su ex, con su esposa ahora, sino además decía, porque llega, llega con esta libertad, de ser un rockstar, de que pues ya tuvo a su familia, ya tuvo, ya tuvo a su esposa, y, llega con, con esta libertad, y además llega hablando de personajes, de varios, de varios músicos, o sea, se ve que se codea todavía con, con mucha banda, y Peter, no sabemos si fue, en su momento, un músico, si parece que tuvo sueños antes, pero, en este caso, se dedica más bien a ser sonidista, a hacer sonidos, a crear, pues sí, música para, para películas, y, siento que eso, como que le intimida un poco, también obviamente, cuando llega Martina, que, de hecho, llega Martina, invitada por Julie, para que le ayude en una película, en un proyecto, para su tesis, pues sí le vemos que, Martina tiene, una visión, artística, muy libre, muy, que defiende, inclusive cuando parece, contradecirse, con un par de, de actores de voz, y Peter termina, como, primero admirando, después enamorándose, de esa pasión, de su trabajo, y, es interesante ver eso, también, porque es más o menos, lo mismo que sucede, con el personaje de Guy Pearce, que es Keith, en Breathe In, a partir de esa especie, de admiración, es precisamente, que va a entrar, pues ese, esos idilios, esa, esa cosquilla, por ser infiel, y además, obviamente, porque, pues curiosamente, las tres chicas, son preciosas, de las tres artistas, que ponen, en Nobody Box, además, se complejizan mucho, las relaciones, porque vemos, que está, no solamente, la relación, de Julie, con Peter, que son los esposos, sino además, la relación obvia, desde el principio, de Julie, con Leroy, que es su ex esposo, Julie además, es terapeuta, psicóloga, psiquiatra, alguna de las tres, y desde el inicio, la primera escena, en la que la vemos, está, como un poco harta, de escuchar a un paciente, un poco muy difícil, de hecho, es el único paciente, con el que la vemos interactuar, pero, es también interesante, que sus dos esposos, sean, trabajen con, no solamente con el sonido, sino con, creo que es una, creo que es una figura, de escuchar, parece que Julie, está cansada, de escuchar, a otras personas, hablar de sus problemas, la vemos, nunca vemos, eso sí, las ambiciones, de las tres mujeres, tal cual, simplemente, pues buscan, darle protección, a su familia, ya, en las tres películas, pero, Julie parece, sí, estar cansada, y es curioso, que, que, haya buscado a alguien, como Peter, para, digamos, sustituir, esta relación, que tuvo con Leroy, pero, además, porque vemos, que Leroy, pues es un músico, es decir, él crea música, crea sonidos, y Peter, más bien, los captura, él es sonidista, entonces, parece que busca, alguien que escuche, finalmente, esa parte, quizás estoy, como dicen en inglés, reaching, quizás estoy, exagerando, viendo cosas que no hay, pero creo que todo eso, está pensado, precisamente, para darnos, para construir, de una manera más compleja, los personajes, Colt, la hija, la, digamos, hijastra de Peter, también es una chica, que tiene, pues ahí, problemas de adolescente, para ver a quién elige, está, entre el chico nerd, de la clase, que la quiere bonito, y el asistente de Peter, que, curiosamente, parece que los padres, o, o no saben de su relación, o, si permiten, pero, al parecer, sí hay una clara diferencia de edad, pero es que, además, hay un personaje, que es el, el, profesor de italiano de Colt, de esa chica adolescente, que le tira la onda, siendo una chiquita, y le tira la onda, y cuando llega Martina, Martina, desde el principio, se nos establece, como una chica, pues más bien, como sin preocupaciones, la vemos, pesándose con un chico, la vemos toda encaramelada, con alguien, con quien acaba de bajar del avión, pero no es su pareja, sino que dice, pues fue bueno compartir el avión contigo, es decir, como que la vemos más sin preocupaciones, y de hecho, la primera persona, con la que, establece, contacto físico, y con la que vemos, que va a tener quizás, una relación más importante, va a ser con el, con el asistente de Peter, que es decir, con el, con el objeto, de los deseos de Colt, entonces, todo se empieza a complejizar, un poco más, eso sí, en las tres películas, en las tres películas, la primera mitad, sí es un poquito de, de cringe, porque además, creo que por el mismo, formato de las películas, pues necesitan apresurar un poco, las cosas, necesitan entrar rápido, al drama, y por lo tanto, se van a apresurar, estas conexiones, estos accidentes, de tocarse, de repente, las manos sin querer, o de las miraditas, y esa parte, de repente, al querer apresurarlas, pues no se sienten naturales, se sienten un poquito forzadas, en las tres películas, y desde luego, dan lugar, a un poquito, no solamente de cringe, en las tres, sino, pues, que se siente, eso, como apresurado, como atropellado, el ritmo mismo, de las películas, es algo, pues creo que imposible, o muy difícil, de controlar, en este tipo de formatos, más bien cortos, a diferencia, por ejemplo, de un libro, pero, pues si se siente, en estas dos primeras películas, Nobody Walks y Breathing, bien pronto, también las mujeres, las esposas, se dan cuenta, de estas miraditas, también de una manera, un poquito extraña, y curiosa, pero también, porque quieren apresurar, al momento, en que la mujer, se dé cuenta, de las relaciones, aun cuando no estén, al 100% definidas, pero si se nota, hay ciertas sospechas, y empieza a apresurarse, la trama, de una forma, un poco también atropellada, en las dos primeras, pero necesaria, para el mismo desarrollo, de la problemática, y de la misma película, donde se diferencian, completamente, es a partir de cuando, empiezan, no a declararse su amor, pero si, cuando ya se empiezan, a forjar, este tipo de relaciones, digamos, extramaritales, con Peter, sucede justo, el momento, después de que Martina, se pelea, con los actores de voz, Peter, pues primero, así como que, quiere mantenerse al margen, luego, se pone del lado de Martina, le dice, oigan, pues estamos pagándoles, por sus servicios, pues solamente, lo mínimo que pueden hacer, es obedecer, a lo que les está diciendo Martina, y, esta chica llega, se encierra en el baño, en el que la tienen, porque además, decía, les dan alojo, en su propia casa, en su misma casa, y, a partir de ahí, Martina se le acuesta, en el hombro, y después le empieza, a besar el cuello, es decir, si le empieza a besar el cuello, Martina está más bien, un poco perdida, creo que es el personaje, más perdido, de las tres chicas, pero, pues si es la que inicia, digamos, este, este contacto, estoy pensando, si las tres chicas inician, en, Sophie, no, Sophie no lo inicia, curiosamente, ahí es donde también, se empiezan a diferenciar, todavía más, en Nobody Walks, decía, es, es este personaje, esta chica Martina, quien, quien si inicia, pero solamente, es ese beso en el cuello, o solamente, le está respirando el cuello, es un poquito difícil, de ver desde, desde la, el ángulo, en el que se, el que se mira, pero Peter, a partir de ahí, se enamora, básicamente, Peter, si le dice, abiertamente, que el matrimonio, es difícil, pero que si la quiere, y, es tan obvio, que se le ve como un chico, como un chico enamorado, es difícil, de repente, verlo, a, a John Krasinski, cambiar, de un personaje, de un padre abnegado, un poco bonachón, a este, pues, a este personaje, medio enamoradizo, de una forma tan obvia, que pues obviamente, su esposa se va a dar cuenta, y a partir de ahí, pues empieza una relación, más bien ríspida, ¿no? Pero toda la película, Peter, busca a Martina, Martina, ya no tanto, en las, bueno, todavía en esa parte no, bueno, sí, ya que la mencione, para no dejarlos con las ganas, en las tres, no en las tres películas, hay, hay, hay sexo tal cual, ¿no? Nobody Walks, sí, es, y es una escena, curiosa, porque ahí es una parte, donde se nota más, este intento, por, por mezclar, de manera artística, los sonidos de fondo, porque intercalan, de manera brusca, las escenas, de, bueno, la escena, a las diferentes escenas de sexo, que es una sola escena, pero, la cortan, con, escenas de ruido de fondo, la autopista de fondo, cerca a Nueva York, creo que es Los Ángeles, más bien, a las hormigas, la, la gente lavándose las manos, la esposa, la hija, haciendo diferentes cosas, y los sonidos que, se mezclan únicamente para el espectador, con, con los sonidos de esta pareja, Martina y Peter, finalmente fundiéndose, ¿no? En Breeding, curiosamente, no hay, y creo que esa es la, ese es el drama más, distinto, no diría, en donde, esperas que acaben juntos, porque, pues desde luego, es una familia de las tres, piensas en la familia de los personajes, pero, Sophie, el personaje de Felicity Jones, no parece que busque primero a Keith, al personaje de Guy Pearce, en, a diferencia, por ejemplo, decía de Peter, que, de hecho, inclusive, al final, Martina le dice, pues es que tú estás todo el tiempo detrás de mí, yo no quería estar contigo, así tal cual, y, básicamente, es lo único que sucede, a partir de ahí, lo que pasa más bien, es que Peter, empieza a volverse, pues un poco loco, parece que sí busca a Martina, aunque en ningún momento, plantea dejar a su familia, no es más bien, este deseo de, de querer aprovechar, el momento, cuando, mientras Martina está en su casa, y finalmente, finalmente, bueno, ya finalmente termina, la, esta chica Colt, enfrenta a su profesor de italiano, y, en ese momento, llega Martina, Colt, desde luego, naturalmente, le tiene un poco de recelo a Martina, no sabe nada de que está, está dándole a su padrastro, o porque le dio, por lo menos una vez, pero sí la vio besándose, con, con David, se llama el asistente, de su padrastro, bueno, de, de Peter, y por eso, bueno, como Colt estaba enamorada de David, pues termina primero, así como que tratándola mal, como que hay cierta, cierta distancia, pero finalmente Martina es la que llega, a defenderla, de este profesor de italiano, y, por fortuna, pues no pasa más, y finalmente, pues terminan, terminan el proyecto, bueno, no lo terminan, pero Peter, pues le dice, te voy a mandar el proyecto terminado, así como, cortándola por las buenas, hasta el último momento, termina siendo, un buen hombre, después de que, pues ya falló, jajaja, y Julie, ahí en esa película, sí termina siendo la, la mujer que, pues, termina enfrentando tal cual a Martina, ¿no? al final le dice, esta es la última vez que verás, que escucharás algo de nuestra familia, Martina la vemos, como extrañada, como perdida, un poco, como diciendo, pues es que el, bueno, tampoco es que el papá, la haya forzado, que Peter la haya forzado, es decir, ella sí, le da cierta entrada, decía, de hecho, es ella la primera que le, que le besa el cuello, aunque, pues, creo que Martina en su personaje, pues es más bien un personaje, pues un poco perdido en su juventud, y como que, le vi, bien le pudo haber dado entrada a cualquiera, aunque no, darle seguimiento, ¿no? si, si cabe. En la, ya, bueno, termina, la familia, la familia sí queda junta, Martina se va, y pues seguramente jamás se vuelven a ver, y es una experiencia más para, para ella, no sabemos mucho de, de esto, de hecho, no sabemos mucho del futuro de las tres, o del pasado, ni siquiera del entorno de las tres chicas, pero pues ahí queda. En Breeding sí se complejiza un poco más, y es curiosamente, bueno, las relaciones más complejas se exploran, decían Nobody Walks, Breeding es la única película, en la que los sucesos pasan más allá de una casa, en Nobody Walks y en Inexorable, casi todo sucede dentro de una propia, dentro de una misma casa, Inexorable sucede más bien dentro de una especie de castillo, pero es una casa. Pero en Breeding sí hay varias escenas, varias escenas en la playa, en una fiesta en Nueva York, en un antro, en una fogata, en la escuela, en la casa también, y sin embargo, pese a que es más amplio el pueblo, si terminas así como diciéndolos, van a cachar y todo, ahí Sophie no es la que llega a buscar a Keith, al personaje de Guy Pearce, ahí no hay sexo tal cual, entonces es una relación un poquito más compleja, porque lo que mueve a Keith, no es tanto la belleza de Sophie, sino el hecho de si a que llega a inyectarle vida a sus sueños, Keith es un maestro de piano, aunque está intentando quedar, ni siquiera en la sinfónica, pensé que en la sinfónica de Nueva York, cuando la había visto la primera vez, ahora resulta, o más bien después de que la vi otra vez, quiere quedar en la orquesta nacional de Estados Unidos, vamos, y quedar como un puesto de cello, no un cello principal, pero pues un cello, vamos, un puesto ya asegurado en la orquesta nacional, y sin embargo, tampoco es su sueño, su sueño pues de nuevo era ser guitarrista, era tener una banda, era un poco la libertad, no lo vemos tan avejentado, no lo vemos tan grande, pero sí parece que extraña todavía un poco esa vida, la familia que tiene que es Megan y Lauren, que es Mackenzie Davis, Lauren es una familia más o menos, que de hecho empieza y termina con una foto familiar, y los vemos que se llevan bien y todo, pero pues eso, Keith es alguien que está insatisfecho artísticamente, y con su vida, y Sophie llega a moverle eso, además, parece que no quiere tomar la clase de piano que iba a tomar con él, a Keith se le hace un poco raro, y le dice, pues por lo menos ven los días que, mientras te dan de baja, ¿no? Y cuando llega, pues este, se da cuenta de que es porque es una virtuosa, o sea, sabe muchísimo y no quiere tomar una clase que no le vaya a servir, no sabemos mucho del futuro, o de lo que plantea Sophie para su futuro, no la vemos que es una chica, digamos, tan perdida o con tantas relaciones como con Martina, en Nobody Walks, pero aquí, esta es la única película en donde el papá sí plantea escaparse con la chica, con Sophie, y de hecho, Sophie establece una relación que, dejando de lado que es una infidelidad, pues sí es más bien bonita, o sea, solamente el contacto físico que tienen, es más bien un juego de manos, juego de manos es de villanos, dijera mi abuela, a partir de primero de que ella le toca una pieza de piano, y es eso, es más bien un idilio, es más bien una especie de admiración, es curioso porque Sophie pareciera ser la guía de Keith, ella es la, breathing se llama en la película a partir de, de esta respiración, breathing, respirar, y breathe out, exhalar, y a partir de ese punto, porque además vemos que pues obviamente lo que está definiéndose en su vida, lo que está poniéndose en juego, es la libertad a la que aspira Keith, o la que añora, y la estabilidad, esta especie de seguridad que Megan, su esposa, pues obviamente le ofrece y le da a su familia, pero Sophie llega a imprimirle de nuevo esta libertad, esta especie de buscar tus sueños, esta especie de no rendirte, esta especie de buscar a, pues vivir de lo que tú quieres, y cuando Keith va a hacer su audición, todavía no, todavía no sucede nada, Sophie le dice, cierra tus ojos, breathing, o sea, respira, le enseña a respirar, y es en ese punto, cuando creo que Keith empieza a caer un poco más por ella, cuando empieza a ver que inclusive, con esa libertad salvaje, con esa juventud tan alocada, pues también ella le ofrece de cierta forma la seguridad que él nunca tuvo, porque vemos que es una persona más bien temerosa, todo el tiempo preocupada, todo el tiempo con este miedo, no solamente escénico, sino a, que sigue de nuevo en mi vida, y los vemos entablar una relación, pues de nuevo, curiosamente bonita, extrañamente bonita, la situación aquí, es que todo detona a partir de que Sophie, se empieza a llevar bien con el, con Aaron, se llaman, el que es el, el objeto del deseo de Lauren, Lauren, es la hermana, y también decía, en esta película, es la mamá, la que termina invitando a Sophie, al principio Keith, que ni siquiera la conoce, pues termina reacio a eso, no dice, ¿cómo vas a meter a una chica aquí, si yo voy a tener ahorita mi audición, necesito ensayar, bla, bla, y Lauren, pues resulta que está enamorada de Aaron, resulta que tuvo su primera vez con él, esta, esta parte si se pone un poquito así como drama, juvenil, pero, Lauren le dice a Sophie, no es mi, no es mi novio, solamente es mi amigo, y es que pues al parecer, pues Aaron, pues es como el rompecorazones de la escuela, no, usó a Lauren, literalmente, y va, y dice a toda la escuela, que pues se acostó con ella, y todas la tratan de zorra, según Lauren, las palabras de Lauren, y después Aaron intenta acostarse, o intenta enamorar a Sophie, pero Sophie lo, lo, lo rechaza, no sabemos si es porque ya estaba con algo hacia Keith, no creo, más bien es porque pues compartía cuarto con Lauren, le estaban dando la mitad de su cuarto, y pues se le hizo raro, ¿no? Y entonces Aaron empieza a inventar de nuevo, pues pone esto bien drama, juvenil, Aaron empieza a inventar que se acostó con Sophie, y a partir de ahí, Lauren empieza a agarrarle una especie de, de, pues no de odio, pero sí empieza a cambiar su relación un poco, y curiosamente, pues también los encuentra en el lago, cuando están Sophie y Keith, sin hacer nada, pero pues los encuentra ahí juntos, ¿no? Y ya como ya le traía un poco de odio con Aaron, pues también, a partir de ahí, empieza a agarrarle más odio, la golpea, en su cuarto, la cachetea, y después Lauren, que pues es la, la hija, va y raya el coche de Aaron, y cuando se da cuenta de que, cuando Sophie le dice que nunca se acostó con él, entonces va y le pide perdón, y eso va a ser el detonante de que Keith no se vaya con Sophie, porque de hecho él prepara todo, él vacía su, su, su armario, quita sus camisas, le dice a Sophie, Sophie sí acepta irse con él, Sophie es un personaje muy, del que se nos ofrece muy poco, y sin embargo vemos que es un personaje muy profundo, muy complejo, aunque quizás la escritura decide no dejarnos tanto a la vista, como para que cada uno establezca sus propias teorías, pero si es un, además, la verdad es que el personaje que, bueno, vamos, la actuación de Felicity Jones, si solamente te suelta ciertas cosas, y sus ojos, su misma presencia, sus tonalidades, no te dejan ver demasiado a una, a una chica que quiere enamorar a un padre, o a una chica que busque una figura paterna, o que se sienta sola, como si pasa con Martina, y vemos que más bien es un misterio, que termina precisamente ese misterio encantando al personaje de Keith, pues van a la última audición, o la última, el último toquín que va a tener, no toquín de banda, sino que va a tener con la, con la sinfónica Keith, y a partir de ahí se van a, se van a escapar, se van a escapar Sophie y Keith, y por un momento tú dices, no manches, pues esa bonita pareja que se vayan, pero Lauren decía después de que va a pedirle disculpas a Aaron, va a ir a arreglar las cosas con él, pero pues se echa unos buenos drinks, y previamente Keith y Megan, los padres le habían regalado un auto, y pues ya sabemos para dónde va esto, una chica pues herida de amor cuando menos, y después borracha, y después, a pesar de que le va a pedir disculpas a Aaron, Aaron pues como es el rompecorazones de la escuela, ya está con otra chica, y la manda a volar, pues termina estrellando su auto, antes de irse con Sophie, le llega este mensaje de texto, dice simplemente, it's Lauren, es Lauren, le dice Megan, pero la esposa pues ya había, ya había visto que había vaciado, su, su armario, ya sabía que se iban a ir juntos, porque además Sophie también le dicen, ya me voy a ir con un, a pasar la noche con una amiga, en ese momento, no se nos da una despedida, no se nos dice nada, de hecho los personajes de Sophie, y de Keith, no se dicen nada, simplemente se ven, y Sophie entiende un poco que pues no, no se va a ir, ¿no? Seguramente si le dice, que pues es por su hija, que tuvo un accidente, vemos que van al hospital, todavía regresa Sophie una última vez a su casa, y la actuación de Amy Ryan ahí, cuando la ve, de Megan, pues la esposa a Sophie, es devastadora, y por un momento tú piensas que se murió su hija, porque llegan solos, llegan solo al matrimonio, ahí Keith todavía le dedica una última mirada, pero la evade un poco, y pues ahí Sophie ya entiende que pues no, no van a huir juntos, ¿no? Y la película pues termina así, no sabemos hacia dónde se va Sophie, no sabemos del futuro, somos libres de lucubrar, pero queda la familia de nuevo cerrando con esta imagen inicial, que nos ofrecieron al inicio, precisamente valga la redundancia, de la familia, los tres tomándose fotos, no muere, Lauren simplemente está con unos golpes menores, y pues ahí termina esta película, que decía, va un drama un poquito más allá, pero aún así son películas que se disfrutan, películas más o menos similares, y además tanto Felicity Jones, como esta chica que la hace de Martín, en Nobody Walks, a Olivia Therlby, son un dulce al ojo, sobre todo la verdad es que yo, a mí sí me, no es que haya empatizado, o la haya excusado, al personaje de Guy Pearce, pero de nuevo, el personaje de Sophie, de Felicity Jones, sí era un manojo de nervios, que te daba, no ella, sino era un misterio, bastante genial, Inexorable sí es una película, que si bien comparte ciertos elementos, por el mismo género, la verdad es que es, decía, o sea, es salvaje, es curioso, porque empieza muy lento, empieza casi como que tú dices, esto va a ser un drama, hasta medio de comedia, y bien pronto, se convierte en una vorágine, densa, primigenia, salvaje, visceral, tensa, de terror, y creo que sería mi película, bueno, no sé, todavía no digo cuál, mi serie es mi favorita, porque además son distintas las tres, obviamente, pero esto sucede en torno a, también una familia, también de tres, como en Breed In, que es Marcel, que es un escritor, que ha hecho un bestseller, que se llama, el bestseller, la novela se llama Inexorable, más bien no es novela, es un conjunto para el parecer de poemas, su esposa Jean, y su hija, creo que su hija se llama Lucy, no me apareció aquí en el cast, y ya olvidé un poco, pero su hija se llama Lucy, y bueno, son una familia que se está mudando, a una especie de castillo, decía al inicio, una especie de casa enorme, resulta que esa casota, es la casa que le dejó a Jean, su padre, y su padre es el editor, que precisamente le permitió a Marcel, publicar su obra, y hacerla un bestseller, el padre acaba de morir, hace no muy poco, bueno poco antes de que inicie la película, Jean la vemos pues un poco más repuesta, la verdad es que, la verdad es que las tres mujeres son, geniales, las tres esposas, yo las tendría muy difícil, entre elegir a las jóvenes, o a las esposas, porque las tres son, magistrales, y la familia, pues la vemos, esta familia al inicio, parece la más feliz de las tres, la más unida, y curiosamente Marcel, es el personaje, menos atractivo físicamente, vamos, si vas a poner a un personaje, a un padre de familia, que va a atentar a una chica, creo que poner a John Krasinski, en Nobody Walks, y a Guy Pearce, en Breathing, pues precisamente da pie, a que también las espectadoras femeninas, pues digan, ah pues con un papá, sí, quizás, no, Marcel no, y el director no tiene, no tiene, bueno no Marcel, el personaje de Marcel, no tienen ninguna, ninguna vergüenza, en enseñarlo con una panza, más bien descuidada, fumando, de repente, en un acto sexual, con su esposa, más bien atropellado, un movimiento de cámaras, muy genial, muy caótico, que te hace sentir, que estás, pues casi, casi viendo, a una pareja, sí, no anciana, no, pero, sí, ya mayor, con mucha confianza entre ellos, pero, pues que no es para nada sexy, y, me parece que, subrayan de esa forma muy intensa, los, además el papel que también hace de Dios, en, en el nuevo, el nuevo, Nuevo Testamento, Marcel, Benoit Paul Bort, creo que precisamente muestra, esta especie, de, nuevo realismo francés, pero bueno, eso es para otro punto, el caso es que, pues Marcel es un escritor, decía, y, ¿qué es? porque empecé a hablar de su panza, ah, bueno, sí, porque decían, no, no, no plantea ser este personaje, este papá, digamos, tan, tan, tan estético, no, tan, tan, tan tentador, no, parece que no se va a ir el gas, ya lleva un buen rato, ya me te esperé, pero, no, ya lleva un buen rato, el personaje de Alba Gaya Belugi, sí, desde el inicio, que es Gloria, de, parece que sí trae algo extraño, trae algo como, como en inglés dicen off, no, como que algo no está bien en ella, pero, pues simplemente parece que es como, la podrías hacer, asemejar más que, al personaje de Felicity Jones, a Martina de, de Nobody Walks, que es alguien que llega como perdido, llega al pueblo, llega y se, se planta en un hotel, pero parece que le llama la atención, el, a una, una, un titular, ¿no?, que habla precisamente de esta familia de, de Jin, de, el padre que le acaba de heredar esta, esta mansión, y, a partir de ahí comienza a, a desenvolverse una gloria, un personaje que, de a poco va adueñándose, de tus, de, obviamente de, de tus expectativas, de, de tu, tu atención, de la película, de una forma, muy rápida, en donde empieza a planear ciertas cosas, bueno, para esto, la familia adopta un perro, al inicio de hecho, la primera escena son entre varios perros, parece que el papá le va a regalar un, un perro a su hija, y, le dan un, un perrote precioso, ¿no?, que dice que tiene un año apenas, pero, el perro, al perro nadie lo sabe educar muy bien, de la familia, Gloria llega, ahí lo encuentra, justo cuando está, todos están diciendo, no manches, ya se perdió el perro, además, no nada más es la casota, sino son extensiones de un bosque enorme, y, curiosamente, Gloria llega en la parada, donde está precisamente, este, el perro, que se llama Ulises, y, Gloria, al parecer, tiene como que mucho contacto con el perro, no solamente eso, sino como que mucha facilidad, para que la obedezca, y entonces, terminan, terminan diciéndole, que, bueno, terminan ofreciéndole la mamá misma, Jean le termina ofreciendo que venga, por lo menos algunas tardes, a enseñarle a su hija, a educar al perro, a partir de ahí, Gloria, de repente, entra al, al despacho, de Marcel, y vemos que roba dinero, bueno, no vemos que roba dinero, sino que después, Jean le, Jean le, ya le presta el auto, Jean es una mujer, que nunca, nadie le ha traicionado, porque es súper confiada, y de repente le dice, qué raro, porque siento que me falta dinero aquí, y Gloria le dice, es la, es el ama de casa, dice, Julie me dijo que, que es el, ella ha estado robando dinero, ¿no? Y la corren, o sea, no sabemos cuánto tiempo, haya tenido la, la ama de llaves, o la sirvienta, como sea, la trabajadora ahí, pero la corren al día siguiente, y le dice, bueno, Jean le pide a Gloria, que se quede ahí a trabajar de planta, gran error, ¿no? Pero bueno, todo va muy bien ahí, tú dices, bueno, ya sabes más o menos la, la trama, ya sabes de qué va, entonces, tú dices, ya una vez que esté trabajando ahí, seguramente va a empezar a enamorar a Marcel, y no sucede eso todavía, sino que vemos el siguiente, o la siguiente escena, que Gloria está en su cuarto de hotel todavía, todavía no se queda a dormir ahí, y va metiendo una especie de botella, algo duro, a una media, y es bastante extraño al principio, y después bastante duro, porque con esa media se empieza a golpear ella sola, y a partir de ahí, tú ya sabes que la película no va a ser, no va a ser similar a Breed In, ni a Nobody Walks, que son más bien ligeras, ¿no? Al día siguiente llega, pues con el ojo todo cerrado, de los trancasos que ella misma se dio, y le dice a Jean, es que después de que me fueron a dejar anoche, alguien me asaltó, me quitó todo mi dinero, etcétera, y entonces Jean le dice, pues te ofrecemos quedarte en la casa, ¿no? Y todo va saliendo así para Gloria, como parece que lo va maquinando, y en esta película sí hay sexo, pero es una escena muy difícil de ver, porque es difícil de leer al personaje de Marcel, o sea, de repente lo vemos que se entrega una especie casi de instinto animal, porque Gloria primero le empieza a recitar unas partes de su libro, que sabe de memoria, ella le había dicho previamente que sus padres murieron en un accidente, y que esa parte también está interesante, porque no encontré una explicación, pero al final, pero le dice que su libro inexorable le salvó precisamente, ¿no? Le ha salvado porque lo ha leído no sé cuántas veces, y al parecer también a Marcel le da esta especie de idilio, como de admiración, igual que a los otros personajes de las dos películas previas, pero más bien, bueno, no creo que sea eso, más bien sí se entrega una especie de deseo carnal, extraño, porque primero le dice, no, 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 esto está mal cuando la quiere besar, pero bien pronto la besa, y luego la empuja a un cuarto vacío, y así le baja los pantalones, y rápido, así unas investidas salvajes, violentas, y en ese momento, Gene lo llama, y Gloria le dice, no, no, quédate conmigo, ¿no? Pese a que estaba todo esto, o sea, no tiene nada de romántico, y en ese momento, pues Marcel le dice, no, sí, déjame ir, y Gloria le dice, no te vayas, sí, déjame ir, y en ese momento, Gloria se le va al cuello, y lo muerde, tú dices, no, esto se va a convertir en esta película, ¿cómo se llama? Salvaje creo que se llama precisamente, ¿no? Donde trata de veganos, que de repente sienten esta hambre, ro, ro, no salvaje, se llama ro crudo, y bueno, eso es lo único, la única relación, la única, el único momento que van a compartir, digamos, Marcel y Gloria, porque a partir de ahí, le dice, Marcel, pues está loca, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? La actuación de Benoit es bastante genial, porque si de repente parece casi una especie de acercamiento a terrenos dramatúrgicos de comedia, pero bien pronto lo ves, pues más bien preocupado, ¿no? Obviamente, pues qué onda, ¿qué es esta vieja que me acaba de morder el cuello? Y Marcel inventa que lo mordió el perro, ¿no? Cuando lo descubre su esposa, a partir de ahí, pues empieza ya este, no solamente a tener, la preocupación y este terror o este suspenso en la mente y en las escenas de Gloria, sino que se expande a toda la familia, porque Jim dice, pues entonces, ¿cómo dejas a este perro con nuestra niña, no? Y le dice a Julie, pues vamos a, vamos a sacrificarlo, y pues obviamente Julie no quiere, no, no es Julie, es Lucy, perdón, Lucy es la hija, ¿por qué? ¿de dónde se que es Julie? Bueno, no sé, Lucy, Lucy, no Julie, ya no me acuerdo. A partir de ahí Gloria va a quitarse toda pretensión de estar disimulando, y empieza a confrontar directamente a Jim, hay una escena que no te esperas para nada, en donde están, Jim le dice a Gloria, que a partir de entonces, Ulises tiene que usar un bozal a todas horas, ¿no? pero Gloria se pone a jugar con Lucy, y con el perro, y entonces llega Jim toda enojada, ¿no? Le dice, oye, te estoy diciendo que el perro necesita un bozal, no me estás escuchando, y poco a poco, Gloria se estaba metiendo en la mente de Lucy, de la niña, porque además Lucy no tenía amigos, al parecer, y pues empieza, no a sustituir a la madre, porque de hecho Lucy quiere que sea su hermana, Gloria, pero sí empieza a ganarse tanto su aprecio, que parece que quiere sustituir, desde luego, hasta psicológicamente a Jim, ¿no? A su madre, y cuando se va acercando con esta escena del bozal, le dice Gloria a Lucy, creo que la que necesita un bozal es ella, y Gloria, y Jim así como que, ¿qué me acaba de decir esta criada? Y a partir de ahí, pues la corre, ¿no? La corre, pero vemos que Gloria mientras se va, va disfrutando de cómo Lucy está defendiéndole, diciéndole, es que tú me quieres quitar a mi perro, y ahora me quieres quitar a la única persona que me entiende, y previo a esto, ya estaba un rato de que le estaba metiendo en la cabeza tanto a Marcel como a Lucy, es que la señora no me quiere, la señora me trata mal, son escenas un poquito largas que he obviado, pero que también construyen, que no se hace para nada como innecesarias, que no se hace una película larga o tediosa, se hace disfrutable, pero dura, o sea, difícil de ver en el sentido de que su Gloria está loca, y hay un momento en el que no entiendo, y con esto ya básicamente me voy a acercar al final, no termino de entender, pese a que la vi dos veces, en donde, al parecer Gloria sabe de unas cartas, o más bien Marcel le dice de unas cartas, que le escribió un primer amor, su primer gran amor, y después vemos que Marcel está hablando, bueno, va al hotel donde se queda Gloria para buscar su DNI, su identificación, y después pedir información de ella, le dicen que sus padres no murieron, sino solamente una, que fue su madre, y fue más o menos el mismo año, que él dejó de tener contacto con su amor, ¿no? Entonces, ahorita, porque, pues Marcel empieza así a ponerse todavía loco, y hay una escena también durísima, donde Gloria se muerde a sí misma, no se quita un pedazo, pareciera que se quita un pedazo, pero se muerde a sí misma, como en la película de Ro, la chica que se muerde el brazo para no morder al chico, y en la noche quiere llegar a secuestrar a la hija, ¿no? Y entonces empieza ya básicamente la escena final, en donde pelean, Marcel intenta, pues primero la avienta, es bastante duro, y después Gloria se empieza a acuchillar a ella misma con una broca, con de estos taladros, empieza a, pues sí, a puñalar el pecho, y finalmente le atraviesa el cuello, la yugular a Marcel, ¿no? Esa escena no me la esperaba para nada, así pensé que iba a quedar la familia, y curiosamente Jean voltea, ya que bajó con Lucy, voltean hacia la casa, y se van, o sea, ni siquiera se preocupa por su esposo, y se van, hay obviamente muchas escenas en donde intentan guardar apariencias con amigos, donde se pelean obviamente Jean y Marcel, creo que nunca le revela que estuvo con ella, pero pues parece que Jean tampoco es tan tonta, ¿no? Y finalmente pues vemos ahí una escena final, que es quizás el final más trágico, el final más feo, pero artísticamente el mejor logrado de las tres películas, y vemos que sobre el cuerpo, además la escena donde después de que ya le acuchilló Marcel, intenta huir, y ella aferrada a su pierna, se le empieza a arrastrar mientras van dejando un rastro de sangre, es una escena muy dura, es una película muy extraña, que decía a final de la, hacia la segunda mitad empieza a torcerse, pero de una manera, sí que no te esperas, pero de una manera, bueno, no natural, pero interesante, intensa naturalmente, la parte que decía de las cartas, pues resulta que cuando, que al final Gloria, cuando va a secuestrar a su hija, no lo logra obviamente, y por fortuna, sí le termina dejando las cartas a Jean, ahí se nos revela que las cartas de su primer amor, que le escribió su primer amor, son precisamente inexorables, es decir, el libro que sacó Marcel, no son sino esta colección de cartas que le escribió esta chica, y entonces, bueno, Jean, a Jean se molesta porque inexorable, cuando saca el libro, Marcel se lo dedica a ella, y de hecho en varias, varias partes cuando tienen, intimidado, cuando están juntos, Jean le dice, dime algo bonito, dedícame algo, o sea, como que está enamorada de este poeta que es Marcel, pero Marcel, pues bueno, al final se nos revela que Marcel no escribió nada, que este libro no es sino, este conjunto de poemas que le escribió su amor, que ya, que murió, decía, al final parece que sí muere la mamá de Gloria, en este accidente, pero Marcel, como que se nos deja un poco entrever, que al parecer Gloria es su hija, lo cual todavía le subiría un tono más a esto de turbio, y creo que tienen cabos sueltos que bien, que si bien no son tan explícitos, si bien no te dicen que sí o no te dicen que no, creo que se queda, esto como una duda razonable, al parecer Gloria sí fue a buscar directamente a Marcel, por algo fue precisamente a, a este pueblo, y encontró el, la nota de Jean, y fue a buscar a Marcel, al parecer también porque ella conservaba ciertas, ciertas cartas que había escrito, pues su madre, porque decían, ya cuando llama a seguridad, bueno, llama a Marcel para saber información acerca de Gloria, le dicen, pues de padre desconocido, entonces sí hay varias cosas que te hacen así como dudar, cuando menos, de que posiblemente, pues esto se puso así casi a lo old boy, de una forma muy, muy densa y muy turbia, bueno, pues ahí termina entonces esta trilogía independiente de películas, sobre la infidelidad, que nos terminan enseñando que, bueno, que sí hay finales felices, aunque, bueno, hubiera gustado encontrar una para que también contrastara, en donde sí se van juntos con el amante, creo que no he visto ninguna así, pero quizás sea una tarea para, para investigar, pero bueno, finales, vamos a comprar un poco finales, mejores finales, para los personajes, creo que obviamente sería la de, Nobody Walks, porque decía Martina, pues no estaba en ningún momento enamorada de, de Peter, este personaje de Olivia Theropi con John Krasinski, simplemente decía, llega como esta chica perdida, logra, logra lo que quiere que es terminar su, su trabajo, aprende de esta pasión que tiene Peter, por el sonido, por capturar la, la naturaleza, todo tipo de sonidos, ahí la hija por ejemplo, pues por fortuna no, no es atacada como, bueno, en Breedin, tampoco es atacada, la hija, digamos que simplemente, a Lauren la engañó Aaron, pero pues no fue más allá, pero, aquí Colt, también es el personaje como más seguro, la familia termina junta, parece que pues, simplemente, tampoco parece que sea, un golpe tan duro para la familia, como si sucede al final con Breedin, donde los vemos, a diferencia de la primera, la primera fotografía, con la que habrá en la película, al final, pues si los vemos más bien, al mismo tiempo, casi disimular las sonrisas, para la foto, ¿no? Entonces, en Nobody Walks, creo que es el final mejor, para los diferentes personajes, aunque curiosamente, también sería, la película con personajes, pues más, pues no vacíos, pero, David por ejemplo, bueno, es que también Breedin, como tienen muchos personajes, creo que si, no se pueden disfrutar al 100%, obviamente, no pueden llegar al nivel, de los principales, todo, todo el cast, ¿no? después de ese, pues obviamente Breedin, porque, pues Sophie, no sabemos hacia dónde se va, pero pues tampoco, ojalá le haya ido bien, ¿va? Pero también la familia queda bien, no muere Lauren, como si de, por un momento, casi te hacen creer, seguramente Lauren, inclusive, aprende de eso, para ser una mejor mujer, y pues la familia, ah, hay una escena, en donde al final, Keith, Guy Pearce, cierra el piano, y si bien es algo lógico, como para, pues simplemente, no sé, o sea, como que puede parecer algo, sin demasiado significado, creo que si es un simbolismo, para, olvidar esa parte, de su juventud, creo que entiende, que tener un compromiso, tener una relación, como es un matrimonio, pues si implica, que dejes atrás, ciertas cuestiones, no ciertas libertades, si ciertas libertades, yo creo también, y creo que, renuncia a esa parte, digamos, un poco más loca, un poco, no loca, un poco más libre, un poco más juvenil de él, y decide aceptar también, su papel de padre, ¿no? esta parte, esta parte de Breeding, creo que sería la película, un poquito más pesada, en cuanto a los discursos, no pesada de dura, sino, interesante, que te suelta, que los personajes, los escritores, te sueltan a través de, precisamente los personajes, discursos, en donde ponen este contrapeso, ¿no? de la libertad, de, esto es monotonía, o es más bien, la seguridad, que te debe dar una familia, si tenemos que buscar una libertad, o buscar esa libertad, es poner en peligro, la estabilidad, que se supone que estamos dándole, ya no para nosotros, sino para alguien más, si bien renuncias a tus sueños, al estar en una relación, en un compromiso así, en realidad, ya estás buscando los sueños, de alguien más, ¿no? en este caso, de tus hijos, el peor final para los personajes, es obviamente inexorable, porque es el único, en donde sí hay muertes, pero es creo, decía al inicio, el mejor final artístico, el mejor logrado, la tragedia, más estética, si se quiere, suena como un poco de morbo, pero, creo que el, el, el fin de esta película, no es el, darte un final feliz, o darle un cierre, a los personajes, sino mostrar la tragedia, que en ocasiones sucede, por decisiones personales, en varias ocasiones, inclusive a través de, estas mentiras, como la de Marcel, que, por ahí, ahí es donde, donde entiendes, por qué al inicio, estaba así como tan desesperado, de encontrar inspiración, porque quería, bueno, sentía la presión, de continuar un best seller, que al final resulta, que ni siquiera eran, sus letras, no eran sus líneas, y de nuevo, si, si es cierto, que él era el padre de Gloria, pues esto termina siendo, un giro de, de tuercas, que termina elevándola, no sobre encima de estas dos, sino sobre encima, de muchísimas películas más, personajes un poquito, más empáticos, o con los que es más fácil, empatizar, pues es difícil, con los padres, porque decía, los tres obviamente, se nos presentan, como hombres frágiles, como hombres, pues obviamente, llenos de errores, e infieles los tres, pues con Marcel, no sé, porque es un personaje, que en donde se nos plantean, cosas muy, muy sobre la superficie, creo que quizás, el más empático, sería Keith, para mí por lo menos, porque, si es el que duda, si es el que ama a su esposa, si es el que contrapone, muchas cosas, pero también es el que, el que no se aprovecha, de Sophie, mientras está en su casa, y al mismo tiempo, parece que es él, el que depende, o el que le entrega, esta libertad, y Sophie, pues también, siendo pues básicamente, una niña, creo que tiene 18 años, pues, podríamos decir, que si es más bien grooming, de nuevo, yo no me voy a meter, en las interpretaciones, de cada personaje, para cada uno, pero a mí me parece, que es una relación, que se da de una forma natural, ilegal, si se quiere, o totalmente incorrecta, pero, me parece, que es la relación, que mejor encaja, de las diferentes películas, y, pues ya, nada más, hay muchas otras películas, hay muchas muy interesantes, esa de una musa, también es muy interesante, tengo ganas de ver esa de, Miller's Gardo, porque sale también, este otro personaje, que también hace de Jim, así como Peter, pero en The Office, UK, que se llama Martin Freeman, creo, creo que si se llama así, y que sale con Diana Ortega, decía, pero es otro tipo de, otro tipo de tag, en fin, espero que les haya gustado, esta especie de plática, comentario, mi crítica, a Breathe In, Nobody Walks, inexorable, y pues ojalá, se den el tiempo de ver, alguna que no hayan visto, si ya vieron alguna de esas también, y si no, pues que vean las tres, en caso de que sea su tasa de T, en caso de que no sea su tasa de T, y sin embargo, si se sea su tasa de T, escuchar a este servidor, pues muchísimas, el doble de gracias, por escucharme hablar de esto, que no pudiera bien no interesarles, ojalá también, también es interesante ver esto, para no aprender, o sea, yo por fortuna, soy 0% infiel, pero, si es interesante, de repente ver esta, esta forma en que te plantean, los diferentes personajes, ya sea literarios, o cinematográficos, porque, pues al final de cuentas, son espejos del espectro humano, de estas relaciones que somos, y de estas complejidades, y de este cúmulo, de pensamientos, de culpas, de mentiras, de celos, etcétera, y al final de cuentas, creo que no solamente está ahí, para nuestro disfrute, o nuestro amor, inclusive, sino también, para que aprendamos también, a vivir mejor, esto ha sido todo de momento, nos vemos en la siguiente reseña, hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!